Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo vídeo de vivesinansiedad.com Os habla Eric y en este vídeo me gustaría hablar de la ansiedad y el embarazo ¿Por qué es tan frecuente que las mujeres embarazadas sufran ansiedad? Esto tiene una explicación bastante clara Según varios estudios de todo lo que yo he podido investigar Existen dos franjas de edad en las que más trastornos de ansiedad se dan Esas dos franjas son, primeramente, la franja de la adolescencia Las edades comprendidas entre los 14 y los 23 a 25 años Son las etapas en las que más trastornos de ansiedad se suelen dar Y va seguida de la franja, digamos que es una franja un poco variable Ya que es los periodos en los que la mujer va a concebir O ha concebido durante la etapa de gestación de un bebé Es decir, durante el embarazo ¿Pero por qué durante la adolescencia y durante el embarazo Se sufre más ansiedad? Se aumentan y se disparan los casos de trastornos de ansiedad Esto tiene la explicación y el por qué os lo voy a decir ahora mismo Durante estas dos etapas Los sistemas hormonales están totalmente desequilibrados Existe un desequilibrio increíble del sistema hormonal Cuando somos adolescentes estamos en un periodo de transición Nos estamos convirtiendo de niños a adultos Y nuestro sistema hormonal está, digamos, como un mar embravecido Todo ese sistema hormonal lo que hace es alterar también el sistema nervioso Los niveles de serotonina bajan Los niveles de vitaminas, en muchos casos En muchos casos la vitamina B Que es la encargada de equilibrar el sistema nervioso Caen en picado Y se producen una serie de desbarajustes a nivel hormonal Que producen los trastornos de ansiedad Y muchísimas otras patologías emocionales En los casos del embarazo pasa exactamente lo mismo Cuando una mujer se queda embarazada Su cuerpo se tiene que adaptar Se tiene que adaptar para dar lugar a un nuevo ser Para traer vida al mundo Y para ello ponen en marcha una serie de mecanismos Que vuelven a desequilibrar por completo su sistema hormonal Existen un montón de factores químicos Como los que os he mencionado antes Los niveles de serotonina En el cerebro descienden Los niveles de vitamina descienden Y el sistema hormonal vuelve a ser como un mar embravecido Por lo cual es totalmente normal Sufrir trastornos de ansiedad durante el embarazo Pero también durante el embarazo Hay otros factores que entran en juego Y que también favorecen a la aparición De los trastornos de ansiedad Una mujer que se queda embarazada Sobre todo si es primeriza Si es su primer bebé Se pone a pensar Es inevitable pensar Que vamos a traer a un nuevo ser al mundo Y que eso va a conllevar responsabilidades Trabajo Muchísimas noches sin dormir Y muchísima preocupación Y todo eso puede ser como un cóctel Que alimente todavía más Nuestro estado de ansiedad Por lo cual nuestro sistema nervioso Se acaba colapsando Y se manifiesta Con la ansiedad Y todos los síntomas y miedos Que conlleva este trastorno Por lo cual no os preocupéis A cualquier mujer que estéis ahora mismo Que estéis embarazadas Y que estéis sufriendo ansiedad No os preocupéis Porque es totalmente normal No os pasa nada grave Y no vais a influir De ninguna manera negativa A vuestro bebé Es muy normal sufrir ansiedad Cuando se está embarazada ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis Porque esa preocupación Lo único que va a hacer es Inflar cada vez más el bucle Y por lo tanto No vais a llegar a ningún lado Seguir haciendo vuestra vida Con total normalidad Es totalmente normal Lo que os está ocurriendo Y todo va a salir perfectamente Os lo garantizo Porque cada día hablo Con cientos Y cientos de personas Que tienen casos De ansiedad Y sé muy bien De lo que estoy hablando Y sé muy bien Como terminan estos casos Por suerte La ansiedad se cura Y todo se queda En una mala experiencia Os lo aseguro Y os lo garantizo Porque yo también lo viví Espero que este vídeo Os haya tranquilizado Y por supuesto Ha sido un placer Estar con vosotros Os espero En la página web ViveSinAnsiedad.com Mi página web Donde estaré encantado De hablar con vosotros Y de compartir opiniones Un saludo Y un abrazo Muy fuerte para todos Hasta la próxima